Lunes de la semana 30 del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 13 versículo del 10 al 17 En aquel tiempo un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga Cuando se presentó una mujer que llevaba 18 años padeciendo de un espíritu Andaba encorvada sin poder enderezarse completamente Jesús al verla la llamó y le dijo Mujer, quedas libre de tu enfermedad Le impuso las manos y al punto se enderezó y daba gloria a Dios El jefe de la sinagoga indignado porque Jesús había sanado en sábado Intervino para decir a la gente Hay seis días en que se debe trabajar Vengan a hacerse sanar esos días y no en sábado El señor le respondió Hipócritas Cualquiera de ustedes aunque sea sábado No suelta el buey o el asno del pesebre para llevarlo a beber Y a esta hija de Abraham a quien Satanás ha tenido atada 18 años No habría que soltarle las ataduras en sábado Cuando decía esto sus adversarios se sentían confundidos Mientras que la gente se alegraba de las maravillas que realizaba Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús en su camino hacia Jerusalén Realiza otro gesto de curación en sábado Sanando milagrosamente a una mujer encorvada Que no se podía enderezar Lucas es el evangelista que destaca la relación profunda Que había entre Jesús y las mujeres Que se cruzaban en su camino de liberación Cita varias veces aquellos encuentros Jesús rompió las estructuras opresoras contra la mujer Ellas eran seres humanos de segunda clase Y se contaban entre las posesiones del varón Estaban atadas a una sociedad que las ponía en el último lugar Y doblegadas por un sistema Que no les daba alternativa para valorarse a sí mismas Parece como si Jesús provocara escenas como la presente Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador En sábado quiere mostrar que la fuerza curativa de Dios ya está presente y actúa eficazmente en el mundo Es un gesto simbólico Dios no quiere encorvados y afligidos, oprimidos y esclamizados Ni caídos ni acobardados, ni deprimidos ni postrados Él nos quiere libre en pie En pie significa libertad, confianza, con dignidad Dios no ha creado al hombre para que viva encorvado Sino para que viva con dignidad Para que sea libre y creador Por eso uno de los imperativos que más repite Jesús es el levántate Cuántas oportunidades tenemos diariamente de ser la caridad De hacer un favor y preferimos nuestra comodidad Y decimos no tengo tiempo Dejemos que la caridad se convierta en un estilo de vida En el día de domingo Además de participar en la celebración eucarística Que es el punto culminante de la jornada Ayudamos a enderezar a las personas que están agobiadas por diversos males Podríamos proporcionarnos hacer cada domingo algún acto de caridad Tener un detalle para con algún enfermo o anciano O hacer una llamada telefónica amable Escribir un mensaje Visitar a algún pariente que tenemos abandonado Jesús vino para desatar a la descendencia de Abraham Que estaba atada por Satanás Y esto es tan urgente que debe hacerlo Aun cuando sea un día sábado Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones